Canal San Roque ha grabado en la mañana de este viernes en el Palacio de los Gobernadores un programa especial del Día de Andalucía en el que han participado 15 vecinos y vecinas del municipio de distintas edades junto al alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois. Con la moderación de Salvador Serrano, el espacio tenía como objetivo reflejar los cambios experimentados en la región desde que se aprobó la autonomía en 1980. Este programa especial podrá verse en YouTube, en la OTT y en las redes sociales. Además, este fin de semana tendrá redifusión en distintos horarios. En el programa se reconocieron los cambios que se han sucedido en San Roque en las distintas décadas, pasando de la carencia de médicos y de canalizaciones de aguas fecales a ser un municipio pujante social y económicamente y con servicios de todo tipo. También se puso de relieve el sentimiento andaluz que imperaba en los años 80, que luego se ha ido asentando en las nuevas generaciones como un motivo de orgullo.